saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal en el vídeo del día de hoy señores ya nosotros hemos tratado acerca de estas noticias referente a esta compañía y no nos digamos mentiras ya nosotros vemos cuál es la intención que tiene son y cuál es el desarrollo que está teniendo y que prácticamente ha dado la espalda al público japonés a su lugar de origen mis amigos antes de leerle la siguiente noticia recuerden clic en ese botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y recuerden compartir en sus redes sociales en facebook twitter whatsapp instagram en blogs donde sea para que la gente venga aquí y se entere de las opiniones sinceras reales no aquí sin guiones y sin cosas raras sobre la marcha de los diferentes artículos que les traigo y mis amigos nuestra opinión no nos hemos equivocado hasta ahora de lo que decimos y lo que finalmente termina sucediendo y señores lo dije en esa presentación sony es muy woke mis amigos vamos entonces a entrar en el artículo y como siempre por el lado de allá les voy a dejar unos enlaces y les voy a dejar el enlace completo de la transmisión de la presentación de la playstation 5 para que no se lo pierdan en donde en esa transmisión realizada en el mes de julio junio julio del año pasado yo les dije eso está muy woke para que ustedes vean y se enteren un año después casi un año después qué es lo que se ha transformado sony mis amigos gracias a quienes me están aquí apoyando constantemente en youtube muchísimas gracias a ustedes que ven los vídeos están pendientes de las publicaciones porque en este medio en medio de este shadow van pues no les está llegando no les está llegando las notificaciones así que muchas gracias a todos ustedes que están pendientes y aquellos que pueden con el botón unirse también apoyar de esta forma al canal mis amigos una información que me mandaron al twitter que refleja lo que está sucediendo en japón lo que está sucediendo en sony masaki yamagiwa estoy dejando sony interactive entertainment al final de este mes voy a continuar trabajando duro en la creación de juegos muchas gracias a todo el mundo señores están yendo de esta corporación japonesa de estudios japoneses se están yendo porque sony ya no es japonés sony ya es occidental y repito vale la pena ver la presentación completica se las voy a dejar de lo que fue la presentación de la playstation 5 al mundo y como cada uno de los elementos que nosotros estamos viendo ahí cada uno de esos trailers de esos juegos de esos proyectos era bastante wok ustedes van a escuchar ahí no me voy a adelantar y vamos a centrarnos en lo que está pasando aquí me pregunto cuántos talentos aún están en sony japón con tantas personas saliendo de la compañía y sony haciendo el cambio a occidente al mercado occidental es claro que sony tiene la culpa lo dijimos lo presente en ese en ese mes de junio junio julio a ver señores la presentación es esta en junio 11 del 2020 ustedes van a ver esta presentación la van a ver completa las opiniones que yo estoy dando ahí sobre ese directo que estaba haciendo sony y meses después estamos viendo como la gente está saliendo de la esta compañía vemos como los títulos que llegan o que están llegando para adentro para la marca playstation viene censurado mientras que en las otras plataformas no están teniendo esos problemas de censura sony se ha doblegado a las pretensiones occidentales y eso les va a pasar factura en esta generación con esta consola hay gente de sony santa mónica del estudio de sony santa mónica y ven estudios quienes han dejado sony interactive entertainment también hay personas de naughty dog quienes han dejado el estudio gracias por su duro trabajo claramente a ver yo yo pongo esto aquí claramente playstation no tiene interés en japón y eso es lo que está haciendo las acciones hablan fuerte buena suerte en el futuro no puedo creer que ustedes hayan traído o hayan caído en la narrativa pienso que podría haber sido el último discurso de sony anti retórica japonesa el estudio está tomando una nueva dirección pero además está produciendo 22 juegos para playstation 5 astro bot y demon souls en años pasados demon souls señores hablando aquí este demon souls también vino con cambios no es la versión remasterizada original sino que cambiaron elementos para darle cabida a la corrección política así de sencillo eso se transformó sony porque esas son las pretensiones en occidente todo el mundo está dejando japán estudio adiós sony al crear al estudio más creativo sony es ahora una compañía americana señores señores no tenemos una bola de cristal pero todo el mundo se da cuenta cuando está comparando lo que la narrativa que están manejando y lo que finalmente están haciendo sony ahora es una compañía americana y sus únicos intereses en fe es enfocarse en juegos triple a con cinemáticas occidentales miren lo que está diciendo aquí esta persona no ellos son una compañía global y sólo están tras lo que las otras compañías necesitan las recaudaciones los ingresos no no renan días no no estoy de acuerdo con vos no es sino ver los juegos que están sacando que son juegos para complacer a los social justice cerebro de pudding weirdos yo en la presentación y que ustedes lo van a ver este juego que se llama cómo se llama reclut a ver cómo es que se llama este juego aquí estaba a dónde está retornal este juego se ve sumamente interesante una protagonista femenina pero solamente es una excusa para seguir empujando lo de la corrección política es una excusa no es un juego yo lo veo así no es un juego que originalmente o sea que cómo decirlo que qué en su sentimiento en su emoción sea para contar la narrativa de esta protagonista sino que es sencillamente para llenar los espacios de la corrección política para completar una cuota el juego a mí me llama mucho la atención pero no es sino que vi miren todo el cuadro de lo que fue la presentación de la playstation 5 para que se den cuenta que es una presentación para público occidental una presentación para cumplir los requerimientos de los social justice cerebro de pudding weirdos una presentación para completar y para enaltecer y para satisfacer la corrección política y por eso estamos teniendo muchas personas grandes creativos que están alejándose de la compañía de sony para iniciar sus propios proyectos independientes por la presión que está haciendo sony si hay juegos triple triple occidentales deberían enfocarse a esos tipos de juegos japan estudio está en otra dirección pensar esto no satisfacerá no sea no agradará a todo el público a todas las personas rena no durante toda la vida nosotros tenemos en la tuvimos en la marca playstation juegos que sacaban para japón y juegos que sacaban para occidente los juegos que sacaban para japón se vendían como churros en japón incluso algunos más de las ventas en todos los países occidentales renan estás equivocado sony es ahora una compañía occidental una compañía americana ya no es una compañía japonesa con una marca propia una visión propia para el mundo no están directamente en eeuu y nosotros sabemos qué es la retórica que se maneja ya adiós gran cazador podrías encontrar tu valía en otro mundo señores lo hemos dicho para no hacer más largo este vídeo lo hemos mostrado lo hemos presentado esto es lo que se está volviendo el mundo esto es lo que se están volviendo las compañías occidentales lo más jodido el asunto es que las mismas compañías occidentales con estas tonterías de la inclusión porque no están colocando el espíritu el ánimo para crear historias sino que sencillamente para contar una ideología se están quebrando están quedando en la ruina están perdiendo millones y millones de dólares señores por nada es gratuito el lema ponte progre hazte pobre por nada es gratuito porque lo estamos viendo una y otra y otra vez y en cuanto a creatividad están limitando esos procesos creativos porque la corrección política es para ofender a todo el mundo que todo el mundo se siente ofendido por cualquier cosa esta lamparita aquí de piedra puede ofender a cualquiera y lo más ridículo es que llegue una compañía le hace caso a una sola persona y terminaría eliminando esta linternita de piedra señores otro más que deja sony otro más de los que han hecho buenos juegos que se alejan de la compañía precisamente porque se ha vuelto muy occidental y ya sabemos que lo que está pasando con las empresas occidentales eso no es gratis eso no es gratis hay mucha presión política y económica para hacer que todas las empresas las grandes compañías se dobleguen a las locuras de la corrección política señores estaré leyéndoles en la caja de comentarios clic en este poderosísimo botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada recuerden seguir viendo aquí vídeos recomendados para todos ustedes y si ya los vieron todos pongan en segundo plano en sus pcs en sus tablets en sus móviles los videitos la lista de reproducción de este canal para intentar combatir un poco el algoritmo señores me despido no siendo más hasta pronto